Firmamos con una gran compañía, con Universal, y a partir de ahí fue todo como sobre ruedas. Hicimos promoción por toda España, teníamos un gran club de fans y llegamos a importantes puestos en las mejores radios de España. Decidimos aparcar un poco este proyecto para dedicarnos a componer. Tuve la suerte de trabajar para Sergio Dalma, para Nuria Fergó, le hice una rumbita que funcionó muy bien, se llamó La brisa de esperanza. Ya te digo, para Malú hicimos varios singles, con Pastora Soler nos une un gran cariño y una gran amistad. Es muy bonito estar ahí detrás, en la sombra, y ver cómo artistas con ese gran talento, esa gran voz, interpretan tus canciones. Empecé con 14 años con un grupo heavy metal, luego me tiré más por la parte del pop y tal, y la composición, y descubrí la música italiana romántica. Luego llegó un momento en que empecé a descubrir el jazz, el soul y empecé a fusionar. Hacerle la producción de su primer disco, que ha sido una maravilla, ha sido una experiencia fantástica. Hemos trabajado en Los Ángeles, en Nashville, aquí en Almería. En Tarifa grabamos las voces en un estudio precioso que daba al mar. Entonces se gestó ahí lo que era el plan B, participé por jugar, y la verdad que me llamó enseguida, le gustó mucho mi aportación vocal. Y bueno, pues fue subiendo también como la espuma y conseguimos varios números 1 en 40 principales. Yo estoy ahora en un momento en el que estoy deconstruyendo la música, volviendo a la raíz, al origen un poco de todo. Karma game, karma game, tú eres la lluvia que calma este fuego. Sácame un sueño, no soy dueño... ...